En la hora de la verdad y con el patrocinio del Banco Popular, siempre se puede, somos Grupo Aval, llega el editorial de Fernando Londoño. Por una sambrosa capacidad de cinismo, el señor Juan Manuel Santos se dirigió ayer al Congreso de la República el Día de la Independencia Nacional, el que lo conmemoramos. Diciendo que Colombia por primera vez reunía a su Congreso el 20 de julio en paz, de manera que Colombia está en paz. Colombia no está en paz, Colombia ha claudicado frente a unos bandidos, lo que de otra parte no le asegura la paz, sino que le garantiza una nueva guerra, que es así como llaman estos extremos de inseguridad que estamos viviendo y que viviremos pronto de manera mucho más aguda. Si a los bandidos de las FARC les hubieran dicho hace unos años que les iban a dar lo que les dieron efectivamente, no lo hubieran creído, ni en el más optimista de sus sueños se hubieran imaginado lo que tendrían hoy por obra de Juan Manuel Santos. Si les dijeran, es que ustedes van a volver a la vida civil sin pagar un día de cárcel, dirían, no, pero cómo, tenemos 500 años, 600, 700 años de condenas impuestos por los jueces. ¿Cómo nos van a garantizar la tranquilidad de reinsertarnos a la vida civil sin pagar un día de cárcel? Eso no es posible, pues eso les dio santos. Si les dijeran, es que les van a dar el territorio nacional, les van a garantizar 24 o 26 sitios del país con territorios aledaños, donde ustedes van a entrar y salir cuando les dé la gana, donde van a tener todas las facilidades para que su gente esté cómoda desde alojamientos, pasando por centros o lugares de diversión, por teatros, por toda clase de comodidades, no lo hubieran creído. Eso les dieron. Si les hubieran dicho, mire, no se preocupen por el narcotráfico, que les van a garantizar que pueden seguir con sus cultivos, porque en un acuerdo ustedes se van a comprometer a tratar de convencer a los campesinos que ustedes dominan, que ustedes manejan, que ustedes subyugan, para que eliminen sus cultivos ilícitos. Y solamente en el caso en que esos campesinos se nieguen a erradicar la coca, va a intervenir el gobierno, no se sabe cuándo ni en qué condiciones. Dirían, no, eso no es posible. Si a ustedes les hubieran, o si ustedes hubieran imaginado que les iban a decir que no se preocuparan por el asunto de su dinero, que tienen miles de millones de dólares almacenados en paraísos fiscales o en cuentas en Suiza, y les dijeran, no, se preocupe que nadie se los va a buscar, nadie los va a perseguir, y ustedes van a poder dedicar ese dinero a hacer política y a lo que quieran. Y el dinero que tienen en Colombia también. Tienen un acto de 400 mil reses, ese es el cálculo que hace la propia Fiscalía General de la Nación. Tienen empresas de transporte, tienen almacenes, tienen tiendas, tienen lo que quieran. Nadie les va a quitar ese dinero. No, no se lo hubieran imaginado. Si a ustedes les dijeran, es que no se preocupen por las armas, porque van a hacer un simulacro de que las entregan y las van a meter dentro de un furgón especial, sin que nadie las vea, agachita callando. Como decía el viejo castizo, la vieja castiza expresión, dijeran, ¿cómo? ¿Y el resto? No, por el resto no se preocupen que nadie les va a averiguar. Donde ustedes entregan un número de fierros viejos que tengan guardados, por ahí 7 mil, todas las demás armas van a quedar a su disposición para el día en que las necesiten, y por eso no habrá entrega sino dejación de armas. No, no se lo hubieran imaginado. Si les hubieran dicho, no se preocupen por el tema del comercio, de la comercialización interna de la coca, porque ustedes van a ser los dueños de lo que llaman las ollas del microtráfico, y ustedes van a vender la cocaína que les sobre de la comercialización internacional. La van a hacer en Colombia a unos lugartenientes suyos que van a dominar las ollas del narcotráfico, y eso no lo van a perseguir, van a ser simulacros, y de pronto van a tumbar una casa, y de pronto van a detener tres o cuatro personas, pero ustedes van a ser los dueños del microtráfico en los 1.200 municipios del país. ¿Qué lo iban a creer? Pues todo eso les dieron. Pero les encimaron que hubieran pensado las FARC si se hubieran puesto a pensar que les iban a regalar curules en el Congreso, y no en cualquier número. Pero 26 curules en el Congreso, malas que puedan conseguir con el resultado de su dinero, y con las presiones ejercidas a los ciudadanos en vastas zonas del país, con la punta de sus fusiles. ¿Qué se lo iban a imaginar? Todo eso les dieron. Y esa es la paz de Santos. Esa es la paz que saluda Santos. Estamos en paz. Mientras tanto, claro, guiados por semejante ejemplo, se multiplica el ELN, se fortalecen las BACRIN, bastas zonas del territorio nacional, cada vez más bastas zonas, en manos de estos bandidos, destrozando los ríos, que esa es otra cosa que no hubieran imaginado los de las FARC, que nadie les iba a preguntar por el oro que están exportando fraudulentamente en cantidades ingentes, más del 90% del oro que explota Colombia es oro ilegal, es oro de las FARC. No, ¿qué se lo iban a imaginar? Y el resultado está ahí a la vista, porque es que las penas y el rigor del Estado tienen un valor ejemplarizante. Cuando el Estado manda razón de que no hay que preocuparse con el delito porque se pueden cometer todos, los más atroces, los más inicuos, los que llama la humanidad delitos de lesa humanidad, los que llama la Corte Penal Internacional delitos atroces, no hay que preocuparse, que todo lo perdonamos. Este es un país que perdona y que reconcilia. De manera que a delinquir ahora para reconciliarse mañana y para entregarles el país mañana. ¿Qué se lo iban a imaginar los de las FARC? Y que el presidente de la República, o el supuesto presidente, el sedicente presidente de la República, lo diríamos en una palabra muy castiza, le iba a dedicar todo un discurso el 20 de julio a hablar de esas maravillas, de esas entregas, de esa impunidad, de ese enriquecimiento, de ese fortalecimiento del narcotráfico, de ese fortalecimiento del dominio territorial. Le iba a dedicar todo un discurso del 20 de julio a decir que eso es una maravilla y que a sus cómplices extranjeros les iban a garantizar una visa permanente para entrar y salir del país y para estar en el país como les dé la gana. ¿Qué se lo iban a imaginar? Ni en el más brillante de los sueños de estos bandidos podía resultar semejante panorama. Eso fue lo que entregó Santos y eso es lo que celebra como el Día de la Paz, que es el día de la claudicación, de la entrega, de la humillación, de la derrota. Acaban de escuchar el editorial del doctor Fernando Londoño en la Hora de la Verdad en Radio Red a las 7 de la mañana, 26 minutos. Ha llegado el 20 de julio, el momento que cambió la historia de nuestro país. Desde ese día, muchos colombianos han trabajado para que nuestra historia siga siendo positiva. Usted hace parte de ellos y el Banco Popular le quiere hacer un...